Hola, ¿qué pasa, compañero? Me he comprado el Assassin's Creed Syndicate, que era el último que me faltaba por jugar de la saga principal. Porque al India, al China y al Rusia no los he jugado. Así que, bien, bien, bien. Ya he hecho los tutoriales, están grabados y tal, ya los subiré. ¡Caú! ¡Toma! Tengo varias habilidades en los trajes estos, raros, que te da... ¡Uy! ¡Estoy capaz de acabar contigo! ¡Me cago en la hostia! ¡Vuelve! ¡Toma de sucia! Venga, va, vamos a hacer misiones de la historia. Como veis, ya he explorado bastante. Así que, suponemos, bien experto, secuencia 3. Juego de niños. No sé cuál hacer, ¿eh? Mira, esta primero. Vamos a ver a los niños. En la thousand messiers Maldito de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos Pulis Sgran, el héroe de guerra, ha derrotado a Oresio Simur Turururinturu Toma el problema Cuidate mal Dios mio, tanto personal Toma el problema ¡Vamos! 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 ¡Muerte el sistema! ¡Me encargo la velocidad porque puedo! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No he dejado nada de disparos! ¡Ai! ¡Muerte de destrucción! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Que sea de los buenos! Lo siento. ¡Bruks! Esa parte y las piernas ahí. Y, ¡sí, me encantó! ¡Mira a los de esos! ¡Soy de la locura! ¡No tengo trabajo! ¡Tengo Mas Sardin! ¡Sip! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos al fin. Esto es Babilon Ali. Nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino. ¡Clara! ¡Ole sus cojones! El señor Green cree que podemos ayudarnos. A cambio de nuestro servicio, solo les pedimos un favor. ¿Por qué no? Ya os habéis llevado mi dinero. ¿Qué es un favor en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra. Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero y no se les permite abandonar las instalaciones. Sufren muchísimo. Necesito que lo salven. ¿Ese es el favor? A cambio, les daremos información. Se nota que a usted le hace falta. ¡Ay, pero un momento! Llego tarde a una cita que me dicen, ¿aceptan? De acuerdo. ¡No se arrepentirán! ¡D love tarde a una cita que nos está protegiendo! ¡Guau! ¡Qué passengers recordad! Alredo es... Hombre, esto estaría bastante... Pero... Como soy Eevee... Como soy esta tía... Vale. Eligilo 1. ¿Por qué no? O sea... Ah, vale, los colores. Vale. Ok. Pues al lío. Hola, señor. Adiós, señor. Vale. Ah, no se acerqué, no se acerqué. ¡A trabajar! El pedido es para la semana que viene y vamos muy atrasados. ¡Hala! Entrando, cuidadito, eh. Vamos por aquí, vale. ¡Oh! 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 No has visto a nadie... Venga. No confío en los mayores, pero me gusta su estilo, señorita. Joder, ya ves. ¿A quién no? Líder. A cepillarnos al líder, por lo que se vea. Estos críos... Parecen baratos, pero cada semana hay que sustituir a uno. No puede estar aquí. ¿Ah? Mierda. Párate. Venga. Y ya está, ¿eh? No pasa nada. Que demos la alarma... ¡Que no hay alarma esta! ¡Venga! ¡Ah! Toma. ¡Fuera de aquí! Calma, no os preocupéis. Gracias. Todo va a estar bien. Gracias, señora. Señor de reconvencia, cinturón de ladrón. Me parece bueno. Me parece bien. Relección de niños completada. Vale. Pues queda esto solo, ¿no? Sí. Hola. ¿Dónde están aquí? Mira, mira, mira. ¿Qué cojones? ¿Y este dónde ha caído? Ahí va. ¿Dónde está? ¡Muerte! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Vala! La tía mola más que el tía Así que posiblemente la lleve todo el let's play Que me lo maten Que deje al chaval Toma Vale, corre Atajamos por aquí Y ya más atajado Más o menos Nada, nada Oh, el cofre Para el nene Ah, un policía menos Hola, Jacob, amigo Preguntas Los gemelos buscan al sargento Al sargento Frederick A Berlain Por los callejones de Wichapel Mira, mi inglés, chaval Mi inglés No veo al señor A Berlain Bueno, lo intentamos Muy gracioso tú, ¿eh? Es posible que tenga información sobre el distinguido caballero del que hablan ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¿Es que quiere meter la pata? Sargento A Berlain A su servicio Ustedes deben de ser los gemelos que mencionó Green Vaya, esperaba que fuera un policía Y por mi parte esperaba que fuera discreto Henry Green dijo que nos ayudaría a pasar desapercibidos Así lo vamos a hacer Les daré nombres de miembros de bandas criminales Y... los traerán hasta mí Con discreción Seremos discretos como una ancianita Como una ancianita que se parece mucho a un policía Clavao Ok, ok Sobre todo Hagan lo que hagan Intenten no quebrantar ninguna ley Bueno, yo no Yo no quebranto leyes Y me tiemblan las piernas Como voy Se me escapa, se me escapa Ay, que salve Ven, 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 ven Ay Está con vida, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo? De tu autoridad Compañero Con pitrueno Ven aquí Ya, ya Coño Toma lección En el pulmón Ven, ven aquí Ven, gracias No, no, no No, no 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 Vamos. Vale, crevantada. Vamos. No te dejas. Muchas grañas. Pues a la guerra que vamos. De cabeza. Oh, cofre. Para el nene. No, sal, sal de aquí, sal. Salí, hija de puta. A ver. A tomar por culo aquí. Señor, mírate de cruzada al pack. Toma. Aquí vienen. Bien, 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 equipo. Bien, bien, bien. ¡Date prisa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, chavales. Lucho contra la banda del Rexor Kymlock para comer que está muy mal. ¿Por qué no? No. 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 ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? Traer aliados. ¡Find Navidad! ¡Todos los días en Navidad en tu boca! ¡Ojo a equiparse! ¡Ah, va! ¿Ya me lo ponéis, cabrón? ¡Es una mierda! Este, este, el bueno. ¡Hala! A cepillarnos a alguien. Tu, 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 tu. ¡Me mola ver! ¿Dónde estás, Keylock? A lo mejor esto te hace salir. ¡RUX! ¡A la droga! ¡Uah! ¡Vamos, RUX! ¡Oh, allá! ¿Hemos ganado? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Hijo de puta! Vamos. No, pero... ¡Esto dolerá! No, pero... Lo perdemos. ¡Uah! ¡Cójolo, cójolo, 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 cójolo! Sé que debería haber sido más épico, pero bueno. Toma. ¡Mío! ¡Venga! ¿Y atrás por qué? ¡Tira! ¡Despídate de este mundo! ¿Eh? Toma. ¡Eso lo llamo a correr! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Toma a correr! ¡Toma! 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 ¿Qué te creías, chaval? ¡Ahora! Parece que está rota. ¡Vaya! Al menos ahora tenemos un tren. Algo es algo. ¡Suscríbete al canal! 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 Conciencia de la caja fuerte en 500. Proceso correcto. Ah, tú vas a añadirle el tipo bruto. Los brutos son tíos... Cuando ordenan los que presen, iniciarán el conflicto con fuego rápido. Hostias. Busca más destruículos por las calles delante. Esto me viene bien. De momento... Ha dicho que quiere que conozcas a alguien. Básicamente, ha dicho que conozca a alguien, sí. Pues hemos mejorado bastante, eso es bien, es bien. Hostia, me está molando, eh. Me está molando el juego. Después de Lunity, que fue... ¿Qué? Ah, libertad de prensa. ¿Y esto qué es? La tía de socios. Oh... Todo el mundo sabe que a dónde vamos, ¿no? Efectivamente. Misiones de historia... Misiones de historia... Misiones de historia. Misiones de historia. Misiones de historia. Misiones de historia. Obviamente, no pienso avanzar en la historia hasta completar todas las misiones secundarias. Con esta, tía. Esta es una plataforma de sala 9 que transmite datos virtuales a partir de recuadros genéticos. Madre, está roto, eh. Apps de recuadro está roto. Taube, cada juego mola más, tío, la mierda esta del Animus. Ah, un huevo. No sé, te podrían poner un modo arena mientras esperas, ¿sabes? No sé, pero guay. Yo lo doy como idea. Mientras estás esperando un modo arena, te vengan enemigos. Te los cargas y te dan cositas de dinero. Se llega a dar con la cabeza ahí. Para que yo diga... Uy, 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 uy. ¡Hala! ¿Qué pasa, negros? Aquí estamos. Tú, el primero. Vale, hambre. Es la hora. Me voy. Pañeros. Quédate, quédate, quédate. Vale.